El que tiene la chica vista, que es de Caracas Caminando a su apetón, de todo el mundo le va a guardar No las vino en casa, de todo el mundo le va a guardar Y no lo voy a guardar, todo el mundo le va a guardar Y si las vino de otra vez, no me moriré No me abullan, no me abullan, pa' que lo ven No se que tiene la chica vista, que es de Caracas Caminando a su apetón, de todo el mundo le va a guardar No las vino en casa, de todo el mundo le va a guardar Y no lo voy a guardar, todo el mundo le va a guardar Y si las vino de otra vez, no me moriré No las caracas, de todo el mundo le va a guardar No las caracas, de todo el mundo le va a guardar No las vino en casa, de todo el mundo le va a guardar No las vino en casa, de todo el mundo le va a guardar No las vino en casa, de todo el mundo le va a guardar No las vino en casa, de todo el mundo le va a guardar No las vino en casa, de todo el mundo le va a guardar No las vino en casa, de todo el mundo le va a guardar No las vino en casa, de todo el mundo le va a guardar No las vino en casa, de todo el mundo le va a guardar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!